El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 87. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te enfoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos. ¿Se levantarán las sombras para darte gracias? Señor, que llegue hasta ti mi súplica. ¿Se anuncia en el sepulcro tu lealtad o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido? Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Pero yo te pido ayuda, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro? Señor, que llegue hasta ti mi súplica.